Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 174 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo, la doctora Roxana Calderón, que se sirva a pasar la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo Limasur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur, en representación del comandante PNP Alberto Montaldo Alegría, el mayor Cabal Calti Escalante Mario. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, en representación del comandante PNP Emilio Valverde Morales, el mayor Vaca Barbosa Ricardo. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, en representación del capitán Mayra Espinosa Larcón Lalférez Pariona Ochante María. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Vergadier Guillermo Muñoz Tipiani, el Teniente Agustín Salvador Fonseca. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimirulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay que ver, señor alcalde. Bien, con el currón reglamentario damos por establecida la sesión. Y vamos al primer punto que es el informe de nuestro secretario técnico, el coronel Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Vecinos que nos siguen por mirarte. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante la presente semana se está procediendo a distribuir un volante relacionado a las medidas de seguridad que deben adoptar los vecinos con relación a evitar los robos de vehículos y de bicicletas. Asimismo, se continúa con las reuniones operativas los días jueves de cada semana con la participación del representante de la Comisaría de Miraflores, San Antonio, División de Investigación Criminal, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón Motorizado, Los Salcones. Continuamos ejecutando los operativos bastas de engaños en las obras de construcción civil, recojo de parantes, taxistas dormitando, protege a tu parque y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Es esto lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra entonces al comisario de la Comisaría de Miraflores, el comandante segundo, Piero Lapadilla. Muchas gracias, señor alcalde. Señores integrantes del CODISEC, tengan ustedes buenos días. Cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la Comisaría de Miraflores durante la semana del 22 al 28 de agosto. En primer lugar, en el transcurso de esta semana hemos tenido 27 personas detenidas, lo mismo que fueron puestos a disposición en algunos casos del Ministerio Público y en otros a la División de Requisitoria para que accionen de acuerdo a la ley. El día 22 de agosto, se detuvo a la persona de Santo Rafael Pineda Olorte por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra el Patrimonio, estafa. Ese mismo día, se detuvieron a dos personas adicionalmente. Juan Germán Javier Románville y Juan Gustavo Tito Sánchez por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra el Patrimonio, tentativa de hurto agravado. El mismo día, 22, se detuvo a Gianmarco Raí Encinas, Cubas por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Libertad, violación de la libertad sexual. El día 23, se detuvo a la persona Edgar Martínez Yepes por encontrarse requisitoriado por delito contra la libertad, violación de la libertad sexual. El día 25, se detuvo a Germán Sabino Mendoza por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Libertad, contra la Libertad, violación de la libertad sexual, actos contra el pudor. El día 26, se detuvo a la persona Elisa Isabel Alcázar Benítez y Daniel Antonio Guapaya Boteri por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra el Patrimonio, tentativa de hurto agravado. El día 27, se detuvo a Gregorio Barrios Montes por encontrarse requisitoriado por delito de omisión y asistencia familiar. El día 28, se detuvo a Fernando Takayama Camó por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Administración Pública, violencia y resistencia a la autoridad. Ese mismo día 28, se detuvo a David Solís Quispe por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Libertad, violación de la libertad sexual, actos contra el pudor. De igual forma, el día de ayer 28, se detuvieron a 16 personas por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra el Patrimonio, usurpación agravada. De otro lado, en el transcurso de esta semana, se impusieron 31 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se cubrieron diversos servicios, se realizaron operaciones policiales con el concurso de otras unidades, la Policía Nacional y el apoyo del personal de Serenago. Se continúa realizando las coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad con la finalidad de intensificar las operaciones policiales en el distrito a fin de prevenir la comisión de los diferentes delitos y faltas. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Alcalde. Muchas gracias. Bien, muy agradecido. Comisario, ¿nos podría relatar un poco lo que sucedió ayer en esta discoteca de aquí de la zona central? Claro, ¿cómo no? En horas de la madrugada del día de ayer, los vecinos miraflorinos nos vimos un poco alterados, digamos, en nuestra tranquilidad cotidiana. Un grupo de 16 personas irrumpieron este local violentamente y desalojaron y desalojaron al propietario del mismo. Obviamente, existen ahí una serie de actos jurídicos, si se quiere, que precedieron a este acto de violencia, incumplimiento de contratos, pero por supuesto para nada justifica estos actos de violencia. La Policía Nacional con el concurso de otras unidades, de la Unidad de Salvamento Acuático, del Corón de Emergencia y el representante del Ministerio Público, logramos intervenir oportunamente y desalojamos a estas personas y dejamos en posesión del bien a su propietario. Estas 16 personas fueron puestas a disposición de la División de Asuntos Sociales de la Dirección de Seguridad de Estado para las acciones de ley correspondientes. ¿Estas 16 personas tenían algunos antecedentes? Tres personas tenían antecedentes, pero no estaban requisitoriados. Son estas personas que se reclutan para este tipo de actos. Así es. Estas personas fueron efectivamente contratados por quien decía tener la razón, por uno de los subarrenadores del local. Y el desplazamiento de estos 16 sujetos hasta llegar a la zona de la discoteca fue un desplazamiento normal, se evidenciaba que había alguna situación o fue algo que no se pudo haber visto o previsto de que podrían estar yendo a tomar un local. Claro, al parecer no ha sido en grupo, por si no hubiese sido notorio, porque normalmente tenemos servicio en esa zona. Ha sido como se dice un plan hormiga que ellos llegan uno a uno y se lograron ingresar utilizando herramientas como pata de cabra, martillos y otros elementos contundentes para fracturar la puerta e ingresar violentamente. Pero felizmente se volvió a la tranquilidad gracias a la participación oportuna también del personal de Serenago del local que nos apoyó. Una pregunta ahora para el coronel ahí tenemos una cámara ¿verdad? Y esto debe haber quedado totalmente registrado en la cámara. Sí, correcto, señor alcalde. Están registradas algunas imágenes, todo se le está proporcionando a la comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes. Bien, lo que sí quisiera yo pedir y acá se lo pido al comandante segundo pero la padea es que esto no comience pues a circular como un como reguero de pólvora las imágenes ¿no? Las imágenes son para uso policial no para uso para uso periodístico sino para uso policial. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bien, le damos el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes comisario de la comisaría de Miraflores. Muy buenos días con todos los miembros del CODISEC señor alcalde. Para informarle que la comisaría de San Antonio durante la presente semana efectuó seis operativos intervenió 270 personas hemos impuesto con un total de 19 papeletas el hecho más resaltante no data básicamente de la intervención de la persona policial sino del personal del serenado que logró frustrar con el apoyo de la persona policial un hurto a un inmueble se detuvieron dos personas una de ellas presentaba antecedentes por tráfico ilícito de drogas y provenían de otro distrito en particular quiero informar al CODISEC de que lo que más nos llama la atención nosotros lo pusimos a estas personas a disposición de la fiscalía que el chofer del vehículo voy a hacer una pequeña narración de los hechos personal del serenado es alertado por un vigilante particular de que dos personas estaban fracturando una chapa de una puerta de un establecimiento comercial se inicia una persecución con el apoyo de con personal con vehículos del serenado y en el interior habían efectivos policiales se prolonga hasta el puente Valtem Barranco donde son detenidos uno de ellos se da a la fuga haciendo disparos inclusive contra el miembro del serenado nosotros los hemos detenido con antecedentes los hemos puesto a disposición de la fiscalía con el atestado policial correspondiente y una flagrancia delictiva y todo esto al día siguiente el chofer del vehículo con que se dieron a la fuga se hizo presente a la comisaría está con comparecencia restringida pero se fue a reclamar por el vehículo pues está con instrucción abierta pero en libertad ante un hecho clarante señor alcalde eso es lo que nos causó nos llamó mala atención ya esto lo hemos coordinado con el comandante pasada nos ha informado también a Conel Vega y hemos iniciado a raíz de esto un proceso de coordinación con la Divincri ya tenemos prácticamente identificadas dos pequeñas bandas que nos han estado asolando molestando poco a poco creo que con el intercambio de información vamos a tener una información más precisa para optar mejor en medidas eso es todo en cuanto a esta semana muchas gracias mayor por la información si efectivamente hay que seguir trabajando la coordinación con la Divincri la coordinación con las dos comisarías y todos los estamentos que están haciendo la seguridad aquí en Miraflores fíjense lo avesados que pueden ser estos delincuentes que después todavía se dan el lujo de regresar a reclamar el vehículo se acometen la fechoría y después van a pedir su vehículo bien hay que tener siempre el concepto de tolerancia cero a los temas delincuenciales y muchas gracias por ese buen trabajo buen trabajo que además se refleja en nuestras estadísticas y que tenemos que seguir manteniendo de esa misma forma a pesar de que ocurrencias pueden haber somos conscientes de eso ayer conversaba con una persona vinculada a un medio periodístico y me decía que para esta persona es imposible imposible que se logre la tolerancia cero entonces yo le decía bueno es muy probable que no lleguemos nunca a cero delincuencia pero a la vez ese es un objetivo al que tenemos que tender porque si no nos ponemos una meta alta no vamos a llegar a la misma entonces eso tiene que estar siempre presente y desde ya quiero aprovechar antes que me olvide darles un saludo muy muy especial a la Policía Nacional del Perú porque mañana estamos justamente celebrando un aniversario más de la institución de la gloriosa Policía Nacional del Perú aprovecharía para pedir un aplauso a los miembros del comité por ese abnegado trabajo y a veces no reconocido por la comunidad y que aquí en Miraflores estamos haciendo que sea realmente reconocido y valorado bien dicho esto no sé si hay alguna intervención de algún miembro del comité si no lo hubiese vamos a pedir la intervención de los jefes de área comenzamos con el área número uno con el señor Oscar Peralta señor alcalde miembro del COISEC diciendo que nos sigan a través de Mira TV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades del 22 al 28 agosto del 2014 charlas de orientación y capacitación con apoyo de la Policía Nacional se orientó a cambistas en la vía pública ubicados en Orolo Gutiérrez avenida Ricardo Palma cuadra 3 comandante espinar cuadra 4 hangamos competituar se les orientó sobre las medidas preventivas que deben adoptar antes durante y después de la realización de sus labores consejos para evitar reglajes así como recomendaciones para que estén en contacto permanente con Pernal de Serenazgo y Policía Nacional continuando con el programa basta de engaños hemos orientado en plazas y parques a vecinos y trabajadores del hogar que se encontraban en el parque Correa Elías Naciones Unidas Parque Villena Rey y Parque María Reis se les orientó sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos qué hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales y si se entrega de trípticos informativos esta semana hemos visitado 15 locales comerciales con la finalidad de orientarse sobre el uso y maneja del sistema de alarma silenciosa POS y medidas preventivas de seguridad que deben adoptar servicios especiales se continúan con los huesos dispuestos por la sugerencia de serenazgo en las iglesias y templos del área 1 seguridad en los colegios de la jurisdicción al entrar y salir de los alumnos calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia en el público tamborilleros en el parque María Reis el domingo 24 de agosto se nombró 8 serenos con apoyo del personal policial que contó con 4 efectivos de la compañía de Miraflores y 13 efectivos de los Corón Verde personal y fiscalización y control interviniendo al personal policial una persona con una bolsita de lo que sería al parecer marihuana siendo las 20 horas se procedió al retiro de 20 tamborilleros óvalo Gutiérrez se continúan las 24 horas atención el módulo Santa Cruz las 24 horas esta semana se ha brindado 12 atenciones continuamos con la seguridad en los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la virgada canina de 16 a 22 horas el domingo 24 de agosto en el parque Pablo Arguedas se llevó a cabo el programa de esternos y mascota de 9 a 13 horas a cargo de la virgada canina asistiendo 185 vecinos y 118 canes adistrados continuamos con la seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas en apoyo del escuadrón verde continuamos realizando operativos todos los días en la zona de Santa Cruz con la finalidad de identificar personas sospechosas nivadores en la vía pública gente de mal vivir que tratan de despernoctar en parques y acantilados operativos en el área 1 hemos realizado los siguientes operativos operativos motolineales en apoyo del personal policial del escuadrón halcones que se contó con 20 unidades motorizadas y 4 motos de serenazgo desde las 18 y 30 a 21 y 30 se realizaron dos operativos denominados operativos de bloqueo en cápsula y rastreaje por sus zonas el viernes 22 y lunes 25 agosto teniendo como punto de referencia el óvulo central óvulo Gutiérrez óvulo Centroamérica de la avenida del ejército cuadra 13 donde se intervino un total de 120 motos y 180 vehículos teniendo como resultado dos motos lineales y dos vehículos puestos de posición de la comisaría de Miraflores asimismo al término de cada operativo se realiza patrullaje por las calles del área 1 operativos en obras de construcción en apoyo de la comisaría de Miraflores y la escuadrón de emergencia hemos visitado 13 obras de construcción verificando antecedentes y requisitores de un total de 423 trabajadores ayer en la obra de construcción ubicada en la avenida general Córdoba 850 una persona con requisitoria delito por violación sexual fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores comercio ambulatorio hemos realizado cinco operativos orientando a retirarse a 10 vendedores ambulantes labores vehículos hemos realizado seis operativos se combinó a 12 personas que se dedican al lavado de vehículos en la edad pública recicladores hemos realizado ocho operativos y se combinó a 14 personas que se dedican al reciclaje patrullaje patrullaje integrado con el serenazgo de San Isidro el lunes 28 de agosto en el parque mora 18 a 20 horas el martes 26 de agosto en el lóvalo Gutiérrez de 10 a 12 horas el miércoles 27 de agosto en el parque mora de 18 a 20 horas y el jueves 28 de agosto en el lóvalo Gutiérrez de 10 a 12 horas taxistas ormitando en la vía pública esta semana se orientaba un total de 37 taxistas se continúan con los operativos parantes con base de cemento estas dos semanas se recogió en la vía pública un total de 16 parantes operativos cachineros durante esta semana en coordinación con personal de fiscalización y control hemos realizado tres operativos en el lóvalo Gutiérrez y alrededores en calle Alfredo Salazar Lord Nelson Lord Cochrane y calle Cabenecia a fin de evitar la presencia de las personas que se dedican a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia eso es todo doctor las actividades realizadas por el área número uno en esta semana muy bien muchas gracias algunos comentarios que quería hacer en función a lo que se acaba de exponer el número de los tamborilleros se está bajando o sigue siendo el mismo está bajando doctor ¿a cuántos más o menos ascienden? no llegamos a 20 de 15 a 20 doctor bueno hay que seguir con este tema porque veo que cada vez hay menos afluencia ese es un una buena un buen resultado diría yo porque parece que se están cansando de tanto control sigamos con el control se habló de que se le había encontrado una sustancia una bolsita a una persona que al parecer era marihuana la marihuana es evidente o sea que no creo que sea no creo que estén llevando orégano ahí entonces debe ser y hay que decirlo así es marihuana no aparentemente marihuana y por otro lado a esta persona se le detuvo o no se le detuvo se le detuvo doctor y se puso a la comisaría de Miraflores correcto eso es interesante porque quiere decir que el control lo están sintiendo entonces al momento de sentir el control van a pensar en venir varias veces aquí a Miraflores entonces tenemos que utilizar este esta técnica de seguir yendo varias veces al lugar apoyándonos en el escuadrón verde hasta que la gente pues vea que ese no es el lugar el paraíso que ellos tenían antes donde venían bailaban fumaban prendían fogatas adoraban no sé qué divinidad y después regresaban a sus casas absolutamente drogados y habiendo generado mucha bubia en la zona entonces hay que continuar con esa situación pero no solo hay que prestarle atención a esa zona del malecón sino al resto del malecón también porque los días domingo hay mucha afluencia de gente los domingos cuando me paseo por el malecón veo que hay mucha gente propia y extraña de la zona y hay gente que viene pues a aprovechar de hacer sus cosas sus fechorías o sus consumos y eso hay que cortarlo pero hay que cortarlo con inteligencia no con no con imprudencia como se hizo en alguna otra oportunidad no en esta gestión sino en alguna otra oportunidad ¿de acuerdo? Conflutor después el tema de Lóbalo Gutiérrez ahora que se ha mencionado Lóbalo Gutiérrez le voy a encargar al señor gerente municipal que nos preocupemos en una mejor iluminación de Lóbalo Gutiérrez es cierto Lóbalo Gutiérrez es compartido con San Isidro ellos tienen el 25% de Lóbalo Gutiérrez pero está apagada la luz entonces tenemos que ponerle mejor iluminación hay que coordinar con San Isidro y que Lóbalo tenga mejor iluminación porque ¿qué sucede ahí? ahí hay mucha afluencia de jóvenes de adolescentes entonces no vaya a ser que la oscuridad sea un espacio propicio para otros consumos o cosas por el estilo veo con gratitud que los operativos se han retomado no podemos bajar en eso yo les pido a los dos comisarios que ahí si necesitamos reforzar alguna gestión con el ministerio o cualquier cosa que se requiera por favor háganoslo saber porque no podemos bajar la guardia con el tema de los operativos los operativos son vitales para que las personas que cometen ilícitos sepan que aquí en Miraflores no pueden llegar tan fácilmente o que no pueden llegar entonces hay que seguir con los operativos hace unos días atrás visitaba unos vecinos y estos vecinos me decían que cada vez que hay una construcción y también ese es el otro tema de los operativos cada vez que hay una construcción hay un robo construcción robo para ellos por lo menos en su zona entonces tenemos que seguir con los operativos buscando ser gente requisitoria en las construcciones y tener un un censo de las construcciones en la construcción en la calle el arco 408 hemos verificado que hay 20 obreros los 20 obreros son 1, 2, 3 y los nombres direcciones porque si hay alguna ocurrencia en el entorno ya sabemos quienes trabajaban ahí y se puede comenzar a hacer una suerte de seguimiento también que sepan que no están digamos que sepan que se les está mirando y que no son personas que pueden considerarse impunes y el otro tema también he visto que se sigue trabajando para evitar que los cachineros estos que están ahí llamados los chamos compren y vendan ropa usada o elementos de las casas que muchas veces son elementos que son robados por los propios residentes de las casas o terceros que van y los malbaratean ahí los venden para poder conseguir dinero y comprar droga por lo general esa es la situación entonces hay que seguir con esta situación de irlos también al igual que como en el caso de los tamborilleros alejando del distrito a estos famosos chamos que están ahí en esas esquinas muy bien muchas gracias por la información le vamos a dar el uso de la palabra al señor Eduardo Valenzuela jefe del área número 2 señor alcalde miembro del codice vecinos miraflorinos que nos siguen por primera tv tengan ustedes muy buenos días el área 2 del 22 al 28 de agosto ha realizado el siguiente trabajo en capacitaciones se continúa con la capacitación a los cambistas formales sobre medidas de seguridad de prevención de ilícitos habiendo capacitado a 10 cambistas en la avenida Larco Ricardo Palma diagonal 28 de julio Chel San Ramón y avenida La Paz se impartió charlas de seguridad a 6 conserjes y 3 vigilantes para que no sean objetos de engaños e ilícitos en Grimaldo de Solar calle San Martín calle Bolívar avenida Grau Italia y Trípoli como parte del programa basta ya de engaños se impartió charlas preventivas de seguridad a vecinos y trabajadoras del hogar sobre las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas dichas charlas se impartieron en el parque Meritón Porras habiéndose orientado a un total de 7 vecinos y 9 trabajadoras del hogar haciéndose entrega de volantes con los números telefónicos de la central de la red de Miraflores se impartió charlas de medidas de seguridad a 3 grifos del área 2 se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 6 farmacias del área 2 botica FASA y Mi Farma botica Arcángel y botica FASA se les orientó de las medidas preventivas de seguridad haciéndoles entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 13 vendedores en los kioscos formales solicitándoles su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos se impartió charlas a establecimientos comerciales sobre medidas de seguridad y el correcto uso de la alarma silenciosa POS siendo los siguientes establecimientos Dunkin Danos Perfumería Unidas La Tiendecita Blanca Renzo Costa Starbucks se impartió charlas y se entregó trípticos informativos de cómo prevenir la extorsión en los alrededores del Parque Kennedy y la Iglesia Virgen Milagrosa Operativos Personal de Serenago de apoyo a la Policía Nacional han realizado los siguientes operativos Operativos de construcción civil Personal de Serenago de apoyo a la Policía Nacional visitó tres constructoras interviniendo un total de 99 trabajadores sin novedad Dichos operativos se realizaron los días 27 y 28 de agosto del presente año Operativos de motos lineales personal de Serenago en coordinación con el jefe del escuadrón de emergencia sur 1 Comandante Elmiro Valverde Morales y el comisario de Miraflores segundo Piero Lapadilla realizaron dos operativos de motos lineales interviniendo un total de 63 motos y 51 vehículos de los cuales una moto y 4 vehículos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores por infringir el reglamento general de tránsito Dichos operativos se realizaron los días 27 Mega operativos de vehículos con lunas polarizadas Personal de Serenago en coordinación con el comisario de Miraflores realizaron dos operativos de vehículos con lunas polarizadas habiéndose intervinido un total de 220 vehículos de los cuales 15 fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores Dichos operativos se realizaron los días 22 y 24 de agosto del presente año Operativos diarios Se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos taxistas dormitando en la vía pública Los días 23 26 y 28 de agosto se realizó el operativo de taxistas dormitando orientando un total de 22 taxistas de recicladores informales los días 24 25 y 26 de agosto el operativo de recicladores informales decomisándoles bolsas especies y orientándolos al retiro Puentes y acantilados los días 22 24 25 26 de agosto en horas de la madrugada se realizaron los operativos de puentes y acantilados para orientar y combinar a personas del mar vivir que quieran dormitar en los malecones y puentes este operativo se realizó en el parque El Faro Raimondi parque El Amor Puente Villena parque Intihuatana parque Letonia y parque Salazar parantes con base de concreto los días 22 y 26 de agosto en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 11 parantes en la avenida Reducto San Martín Santa Isabel y calle Bolívar Servicios diversos Se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en orientación al retiro de personas de mal vivir Se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada a Balta y en el puente de la bajada a las playas en previsión de robos y asaltos Se continúa con los operativos nocturnos en pasaje Porta pasaje San Ramón y calle Berlín con el apoyo de la unidad canina el personal Seway continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones se continúa prestando servicios y apoyo en alrededores de los centros educativos el día viernes 22 de agosto desde las 9 y 45 horas personal de Serenago apoyó con la seguridad en el recorrido del pasacalles de la institución educativa inicial Virgen de Lourdes siendo recorrido por la calle José Galvez Diagonal Parque Kennedy Parque 7 de Junio culminando el pasacalle a las 10 y 30 horas el día lunes 25 de agosto desde las 12 horas personal de Serenago apoyó con la seguridad en la ceremonia por el 50 aniversario por el 60 aniversario del Club de Lerones de Miraflores realizado en el óvalo de Miraflores culminando la ceremonia a las 13 y 45 el día miércoles 27 de agosto de las 10 horas personal de Serenago apoyó en el simulacro de prevención de sismos realizados por el centro comercial Larcomar en el parque Alfredo Salazar culminando el simulacro a las 10 y 30 horas el día miércoles 27 de agosto a las 12 y 50 horas en la jefatura del área 2 se realizó la devolución de documentos personales y dinero en efectivo que había sido encontrado por personal de Serenago el día martes 26 a las 16 horas en el cruce de la calle Bonilla con la avenida La Paz pertenecientes al señor Walter Omar Arribas Plata Cabanillas quien quedó agradecido por el buen gesto intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 6 intervenciones meritorias el día martes 23 de agosto a las 12 personal de Serenago de apoyo a la policía nacional intervinieron un sujeto identificado como Jorge Luis Álvarez Maldonado quien había sustraído prendas de vestir de la tienda comercial las vitrinas ubicadas en la calle Chel 255 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día domingo 24 de agosto a hora 05 personal de Serenago de apoyo a la policía nacional intervinieron un sujeto identificado como Javier Lorenzo Espichán Campos quien había hurtado un equipo celular marca Samsung en agravio del señor Edwin Jonathan Mesa Mauricio fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día domingo 24 de agosto a horas 23 y 40 personal de Serenago de apoyo a la policía nacional intervinieron a dos sujetos identificándolos como Jaime Roberto de la Torre Lara y Junior y Mael Fuentes Orlandini a bordo del vehículo de placa BIC 123 quienes estaban siendo perseguidos por personal de Serenago del área 3 tras haber violentado las puertas del establecimiento comercial agencia Sergen ubicado en avenida 28 Julio 1165 fueron puestos a disposición de la comisaría de San Antonio el día lunes 25 de agosto a horas 12 personal de Serenago de apoyo a la policía nacional intervinieron un sujeto identificado como Jesús Richard Corilla Lizarde quien llevaba una bicicleta que había sido robada el día 7 de julio siendo esta reconocida por el dueño la intervención se dio en el local comercial de bicicletas Specialty ubicado en reducto cuadra 10 cuando al parecer el sujeto se disponía a venderla fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 26 de agosto a horas 18 y 30 personal de Serenago de apoyo a la policía nacional intervinieron a una pareja identificados como Daniel Antonio Guapaya Boteri y Elisa Isabel Alcázar Benítez quienes habían hurtado equipos fotográficos del local comercial Lomography Embassy Store ubicado en la calle Tarata 265 fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 27 de agosto a horas 11 y 30 personal de Serenago de apoyo a la policía nacional intervinieron a un sujeto identificado como Pedro Yrigoy en Sirens quien había sustraído productos naturales de la tienda comercial en Icanto ubicado en la calle Alcanfores 463 del pasaje Suche fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores asimismo señor alcalde se continúa reforzando la calle Esperanza Bonilla calle Las Pisas Berlín con personal del escuadrón verde eso es todo hasta el momento señor alcalde del área 2 bien muchas gracias un frondoso informe del señor jefe de área que mañana está de cumpleaños muchas gracias desde ya lo saludamos usted se ha puesto de acuerdo para coincidir con su alma mater un tema un tema que quería comentar comienzo por lo último hay que ponerle mucho énfasis a la calle de las Pisas el trabajo que se está haciendo ahí y hay que ponerle mucho énfasis porque insisto hay gente que quiere hacer daño hay gente infiltrada que se quiere hacer pasar por parroquianos buscando prostitución o buscando drogas me ha dado bastante risa un candidato que habla de droga delivery ahora como sabe que hay droga delivery es lo que yo me pregunto yo no sabía de esa situación pero hay que tener mucho cuidado porque hay gente que quiere hacer aparecer que mira flores o parecer que mira flores es una ciudad insegura una ciudad donde hay prostitución donde hay droga donde hay prostitución infantil y ahí también aprovechando la presencia de la responsable de la comisaría de turismo hay que reforzar los temas que corresponden con turismo y hay que buscar que estas cosas no vayan a utilizarse como elementos de campaña hay gente que quiere vender esta situación como elemento de campaña para desmerecer el gran trabajo de este comité distrital de seguridad ciudadana y de todas las personas que estamos involucradas en trabajar lo que es la seguridad fíjense no en vano llegamos a la reunión 174 yo cuando les comento esto a las personas con las que hablo de lo que hacemos acá se quedan sorprendidos mucha gente me dice me pregunta si esto es verdad que nos reunimos todos los viernes y que tenemos ya 174 reuniones no me creen hay gente que no me cree bueno luego están las actas están las filmaciones puedes entrar hay gente que nos sigue todos los viernes y no tienen no se imaginan ustedes la audiencia que tiene estas sesiones aquí en Miraflores hay nueve candidatos a la alcaldía hay ocho que todos los que todos los días viernes nos están siguiendo les daría un saludo para ellos si es que nos están viendo por las ondas de Miratv bien muchas gracias que tenga un buen cumpleaños mañana y vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinzas muy buenos días señor alcalde integrante del COICEJ vecinos que nos siguen por Miratv muy buenos días el día de hoy 29 de agosto la exposición es la siguiente servicios en el área 13 siguen nombrando servicios en las iglesias la bioferia en los puentes 28 julio benavides ricardo palma diez canseco en el turno tarde y se continúa con el patriaje integrado con la policía nacional y servicios de serenazgo de los distritos de surco barrancos y surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas actividades teniendo en cuenta por las estadísticas que mayormente los robos a vehículos tanto mayores como menores muchas veces son por descuido de los propios propietarios se está realizando una campaña de alerta repartiendo volantes en los lugares donde se encuentran vehículos estacionados sobre todo aquellos que pernoctan que son motivo de la visita de los amigos de lo ajeno para que tomen sus providencias y eviten ser sorprendidos tanto con sus vehículos como con sus bicicletas después organizado por la comisaría de san antonio se llevó a cabo el patrullaje mixto cumpliéndose con el trinomio policía nacional municipalidad y vecinos por las calles de la zona de san antonio se han visitado diversas calles y avenidas y también se puso especial énfasis en las conversaciones con los administradores de los centros comerciales que utilizan el sistema delivery para que puedan educar y orientar a sus motociclistas y no estén provocando ruidos molestos ni tampoco transitando por veredas o pasajes que puedan dar lugar a accidentes de tránsito operativos detección y retiro de parantes se logró detectar siete que fueron erradicados y trasladados al estadio de Bonilla operativos de control de moto lineal y vehículos mayores se han intervenido un total de 86 motos se ha remitido una a la comisaría de san antonio vehículos mayores han intervenido 179 se han remitido siete en esta modalidad de operativo quiero recalcar de que se ha tenido el gran apoyo el gran apoyo del escuadrón de los motorizados los halcones con quienes se está efectuando un trabajo de prevención disuasión y también de intervención en apoyo a ellos y esto ha resultado justamente de la coordinación con el comisario el jefe del escuadrón y la subgerencia de serenazgo porque estos logros se están consiguiendo en las coordinaciones que se hacen en las reuniones de los días jueves a las 17 horas en la sala de crisis y el cooperativo consiste en dos fases primero a partir de la hora punta que es las 18 horas se comienza un patrullaje que lo denominan rastrillaje donde un efectivo de serenazgo con cinco motorizados de los halcones van a las diferentes zonas que se integran en el área 3 en total de la zona 11 la totalidad de la 12 de la 13 y de la 14 después de dos horas se hace un operativo ya de control de moto lineal y vehículos mayores en determinados puntos donde previamente se ponen de acuerdo y un total de 20 motos de los halcones con apoyo del personal de serenazgo comienzan la intervención a los vehículos que están transitando en los puntos que han sido detenidos el éxito ha sido de que durante la semana se ha notado que ha habido bastante disuasión y no ha habido novedades respecto a hechos delictivos operativos de construcción civil se ha podido confrontar un total de 42 obreros sin novedad intervenciones personal de serenazgo alertado por un vecino de la zona pudo percatarse de que un vehículo se encontraba en forma sospechosa estacionado frente a un inmueble en la calle en la avenida 28 de julio número 1165 y al estos sujetos darse cuenta que serenazgo estaba cerca proseguieron a darse a la fuga dejando tirados en el lugar las herramientas con las cuales habían fracturado una reja y una puerta del inmueble se inició la persecución llegando con apoyo de personal del área 2 a ser intervenidos en la bajada a balta presente también la policía nacional pudo poner en buen recaudo a dos de los delincuentes que han sido puestos a disposición de la comisaría de la comisaría de San Antonio quienes a su vez con el atestado respectivo pusieron a disposición a los detenidos en la fiscalía penal de turno captura de un ladrón de bicicletas alertados por la central alerta Miraflores se pudo detectar de que un sujeto trataba con una varilla de metal de forzar el candado y la cadena de una bicicleta que se encontraba estacionada en el puente Ricardo Palma la rápida llegada de Serenajo con la policía nacional dio lugar a que se pudiera intervenir al presunto delincuente identificado como Manuel Castro Bravo de nacionalidad española fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio dando lugar a que el comentario siga siendo favorable respecto al patrullaje integrado que se lleva a cabo con Serenajo y otros distritos la pareja conformada por el motorizado de Miraflores con el motorizado de Barranco capturó a un delincuente que en la modalidad de bujiazo había roto la luna del vehículo de una ciudadana que vive en Barranco y llegaron a tiempo mientras que estaban forcejeando y en apoyo de la policía nacional lograron capturar al delincuente poniendo la exposición de la comisaría de Barranco recuperación de vehículos robados la central alerta Miraflores comunica al personal del robo de una minivan marca Hyundai color blanco de placa Q7182 robada en el distrito de Surco y fue detectado en la calle San Francisco del Castillo frente al numeral 370 estacionado donde ya habían huido los delincuentes y el sereno de servicio comunicó la ubicación del vehículo también ubicándose a su propietario quien verificó la conformidad del estado del vehículo el vehículo fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio intervención por amago de incendio en el inmueble ubicado en la calle Segundo Michán número 122 se produjo un amago de incendio llegando el personal de serenazgo para sofocar el siniestro casi simultáneamente con el personal de la unidad bomberil B28 al mando del comandante Estuardo Vargas de Miraflores captura de sujeto que había agredido a efectivo policial el motorizado de servicio se pudo percatar que por la calle de Bonilla venía fugando un sujeto perseguido por un sereno y un policía de tránsito lo intervino lo redujo y se trataba de una persona que había agredido al efectivo policial para no someterse a su autoridad fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio eso es todo señor alcalde bien muchas gracias algunos algunos temas relacionados con con lo que se ha mencionado el patrullaje integrado en motocicletas creo que da muy buen resultado y además da una buena sensación genera una buena percepción yo personalmente el el miércoles me topé con una pareja de policías y serenos cada uno en su moto y la verdad que da una muy buena sensación esto voy a traer a colación para ver si podemos hacer este patrullaje integrado en las tres áreas con motos de los halcones y de serenazgo para que las tres áreas tengan este tipo de rondas esto lo he visto el patrullaje lo vi en la zona del Rosedal el miércoles a las siete de la noche y de verdad que me generó una muy buena sensación y cuando he preguntado las personas que han visto esto dicen que bueno que la municipalidad esté teniendo patrullaje integrado con la policía nacional porque muchas veces la gente reclama que no no ven en las patrullas de serenazgo a un a un policía entonces es una forma también de decirle si hay una integración y estamos presentes y hacer un trabajo con las dos motos para que se vea esa situación en las áreas uno y tres se está patrullando de esa manera a ver si lo podemos hacer extensivo a las tres áreas sería de verdad que muy bueno y como siempre hemos dicho la seguridad se basa en percepciones pero también en números y el tema de las percepciones es muy importante hay que generar una percepción de más seguridad eso por un lado por otro lado escuchaba que hay y veía que hay un ciudadano español que ha robado o intentado robar una una bicicleta me parece que ya hemos hablado de este ciudadano español antes me parece haberlo visto antes en alguna en alguna de las intervenciones que se han hecho si es eso hay que tener cuidado porque parece ser que esta persona la sueltan y regresa a seguir pretendiendo robar bicicletas por lo menos me ha quedado esa duda no sé si eso está en el registro que se tiene en las áreas y con relación al tema de los vehículos veo que hay muchos vehículos abandonados en las áreas no se ha mencionado en esta intervención pero si me gustaría que los jefes de área identifiquen a los vehículos abandonados ayer le he pasado a señor Mendoza una solicitud de un grupo de personas que en la calle Gilemeister de también de Rosedal tienen un vehículo dicen que hace más de 5 años abandonado y me mostraron cuando se acercaron que tenían solicitud más de 5 años en realidad porque me mostraron una solicitud hecha al ingeniero Andrade y después una solicitud hecha al alcalde Macías en sus momentos y ese vehículo sigue en la zona entonces hay que ver cómo los removemos hay que identificar los vehículos abandonados y buscar algún mecanismo de remoción porque no puede ser posible que nuestras calles se conviertan en un depósito de vehículos abandonados por varias razones la primera porque desde una perspectiva urbana eso no es dable desde una perspectiva de seguridad es un riesgo y hay que hacer que esto pueda ser puesto a buen recaudo como se dice en un lugar que le corresponde bien muchas gracias gracias por la intervención señor Pinzaz yo tengo y le había pedido al señor gerente municipal que preparen un video de algo que una vecina me ha pasado por Facebook no sé si lo tenemos ahí el video quería compartirlo antes de que se ponga una brevísima introducción este es un video grabado por una vecina desde la ventana de su de su departamento paremos un ratito ahí por favor esta es la esquina para poder estar todos ubicados esta es la esquina de Casimir Ulloa con Ricardo Palma los carros que vienen de la izquierda y que están cruzando están pasando por Ricardo Palma Casimir Ulloa es donde están los carros acá abajo parados y Roca y Boloña es la siguiente cuadra podemos cerrar las cortinas allá atrás por favor porque nos está generando alguna distorsión volumen por favor hay que ponerle el volumen del caso para que se escuche hay un efectivo o una efectiva policial ahí dirigiendo el tránsito y yo los voy a dejar que ustedes observen esto no les voy a decir más a la mano derecha arriba ahí está el semáforo lo pueden ver está en verde ¿no? no? Gracias. 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 A pesar de que este no es el video que quería mostrarles, No sé si hay algún comentario. Señor Alcalde. Sí. Lo que normalmente hace, yo supongo, esa policía de tránsito es hacer la función de aceleramiento, en hora punta. A la vecina le ha podido incomodar de repente un poco el tono, el silbato, que es lo que más nos llama la atención. Y a ello se suma que un vehículo que transitó por el lugar estuvo para, al parecer, con un dispositivo en el vehículo que causa un ruido molesto al vecino. Eso es lo que al menos se ha podido percatar. Y si más no me equivoco, hay un momento que el semáforo se pone rojo y verde al mismo tiempo. Es por eso que… Lo que pasa, a ver, tiene el rojo para los que están parados en Casimiro, Ulloa, y se pone en verde con unas flechitas que permiten el paso para los que entran a la isla, que viniendo de Ricardo Palma pueden llegar. Pero el rojo es para los que están atrás. Los que entran en esa curva tienen… y la flecha lo marca así. No es que genere una sensación de confusión. Al menos a la vista. Desde esta perspectiva, sí. Pero cuando uno llega ahí en el auto, tanto en Casimiro, Ulloa, como por Ricardo Palma, es clarísima cuáles son las indicaciones. Este no es el video que yo quería mostrarles. Hay un video más extenso. No sé por qué razón lamento que tengamos este y no el otro. Pero esto sucede todas las noches y quería mostrarlo acá. Y hay uno que es todavía mucho más agresivo, donde no hay necesidad de dejar la vía libre en Ricardo Palma. Pero como se espera una comitiva, que aparentemente es la comitiva del señor presidente, la persona que dirige el tránsito comienza a tratar de hacer pasar carros que no vienen, inexistentes. Por eso quería que se viese ese video. Y al momento de darse esto, se generan hasta cuatro cambios de semáforo. Cuatro cambios. Y la propia vecina dice, qué barbaridad, cuatro cambios de semáforo y no hay carros. Por ahí pasa uno eventualmente, ¿no? Y los carros comienzan a acumularse y se acumula toda una cuadra de Casimiro, Ulloa. Esto que hemos escuchado acá, estos pitos, son nada. Esa noche se escuchó pitos como locos, la gente que gritaba, los insultos. Entonces, yo lo que quiero pedir es que tengamos conciencia acá. Tenemos un representante de tránsito aquí. Por más que vaya a venir una comitiva de quien vaya a venir, hay que manejar las cosas con racionalidad. Este es un semáforo que funciona y que funciona bien. Y muy bien. No podemos hacer una cosa que genere una sensación contraria con relación a la policía. Yo les aseguro, a cualquiera de nosotros que hubiésemos vivido en ese edificio, nos hubiese provocado de repente buscar una maceta y tirarla, ¿no? Buscando darle en la cabeza a alguien. Pero tampoco esa es la receta, sin duda. Lamento que estas cosas estén sucediendo. Y se está dando a horas determinadas de la noche, todos los días. Entonces, pido al representante de tránsito que se tenga en cuenta eso. A la gente no le gusta el sonido de los pitos, eso es verdad. Pero más aún, si encima se genera una congestión innecesaria y comienzan a venir los bocinazos y los gritos y las cosas, al final tenemos una situación donde la gente dice, ¿cuál es el privilegio de esa comitiva que va a pasar que nos perjudica a todos nosotros? Y lo peor del caso es que dicen, ¿qué le pasa al alcalde? ¿Por qué hace parar a los autos? Sí, eso dicen, eso dicen. Entonces, cuando yo he recibido estos videos de los vecinos, dicen que por qué razón el alcalde está privilegiando a las comitivas. Por supuesto que son percepciones erróneas de las personas, pero siempre afectan la imagen de quien conduce la municipalidad. Entonces, yo pediría, por favor, hasta el representante de tránsito, lo veo aquí sentado, que se tome en cuenta esto para buscar una situación equilibrada. Voy a buscar el video este y se los voy a pasar para que ustedes lo tengan entero. Esto que hemos visto debe ser de otro día, porque los vecinos se quejan en más de una oportunidad. Y eso creo que no es dable, ¿no? Bien, eso era lo que quería compartir. De esta manera, siendo ya las 9 y 5 de la mañana, vamos a dar por concluida la sesión. Agradezco a todos los presentes por sus intervenciones. Y sí, señora Carmela, quiere usted hacer uso de la palabra. Adelante. Disculpe, señor alcalde. Disculpe, señores miembros del CODICEG. Para aunarme, señor alcalde, a la felicitación de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Mañana, las juntas vecinales de la Policía Nacional del Perú, en ambas comisarías, vamos a hacerles un homenaje. Para lo cual, está usted muy cordialmente invitado, junto con el señor gerente de seguridad ciudadana, a las 10 de la mañana, en ambas comisarías. Ese es todo, señor alcalde. ¿Cómo se hace para estar en ambas comisarías a la misma hora? No puede mandar a sus representantes. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido. Entonces, simple y llanamente reiterando nuestra felicitación a la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la festividad de Santa Rosa de Lima. Un nuevo aniversario, mucho éxito. Yo respeto muchísimo a la Policía, yo, y quiero que la Policía tenga un nombre siempre bien ganado. Entonces, para eso estamos trabajando también juntos. Que tengan un bonito aniversario mañana. Sí, por favor, señor representante de Tránsito. Disculpe, señor alcalde, miembro del CODICEC. Yo vengo de representación del comandante Montaldo, jefe de Lima Sur, de Tránsito Sur 1. Y la verdad que, efectivamente, el señor alcalde no deja de tener razón. Al ver ese video, todos podemos sentir la incomodidad, sobre todo en las noches que estén a silbatazos, parando el tránsito o dejando de repente esto, que pasen uno, dos o tres veces la señal de la luz de un semáforo. Y efectivamente, el alcalde ya creo que tiene conocimiento a qué se debe esto. Hizo mención del pase presidencial, o de los ministros, o de las otras autoridades. Sobre este tema ya tiene conocimiento el general, director ejecutivo de tránsito, el director de tránsito, y causa molestia no solamente en este distrito, sino en todos los distritos por donde pasan esas comitivas. Porque hay veces el presidente o la primera dama todavía no sale de su domicilio, todavía no sale, pero ya dio la orden que dejen liberado toda la zona por donde va a pasar. Y son 15, 20 minutos, o a veces más tiempo, que los policías tienen que dejar libre. Y es algo de repente que se puede coordinar con el Palacio, para eso está el Escuadrón Fénix, que no tiene que ser así necesariamente, porque tiene que ser en el momento dado, cuando está pasando el alcalde, efectivamente. Pero son cuestiones que se coordinan a ese nivel. Me imagino que me va a hacer llegar a esta inquietud, a ese video, al general de vuelta para que tome y haga las coordinaciones de vías, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Vamos a entonces tener en cuenta ese tipo de situaciones. Y por favor, un traslado, porque yo voy a buscar el... No lo encuentro, lamentablemente, por acá lo tenía. Voy a buscar el que es mucho más evidente. Y las voy a pasar por... Voy a pedirle al señor Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, al Coronel Bea, que lo pase a todos los miembros del CODICEC, para que se tenga esto y se pueda ver. Sí. Señor alcalde, solamente, digamos, este... Señor fiscal. A todos los miembros del CODICEC, una reflexión de repente, ¿no? Aquí tenemos un país vecino, Uruguay, donde el presidente diariamente va a su despacho, desde su casa, en su Volkswagen, sin comitiva, sin seguridad, y a veces se le queda votado y tiene que bajar a empujarlo conjuntamente con la gente que encuentra en la calle. Eso está documentado. Entonces, este... Bueno, veamos la distancia, ¿no? Y que yo conozca, no hay ninguna norma legal que obligue a aceptar una cosa así, ¿no? En nuestra realidad. Solamente son prácticas de poder que son abusivas, ¿no? Gracias. Que generan mucho fastidio y que lamentablemente les traslada la responsabilidad en un determinado momento a un grupo de personas que son los policías que están en la calle. Y después, cuando no encuentran los vecinos una satisfacción de los policías que están en la calle, ese traslado de responsabilidad llega injustamente a la cabeza del alcalde. El señor Carrera dijo esto, dijo, ¿qué? Es verdad, pasa eso. Los vecinos quieren cobrármelo a mí, como alcalde. Pero estas cosas hay que corregirlas. Hay que corregirlas porque, inclusive, vamos a suponer, ya, el presidente quiere tener esa prerrogativa, ¿no? Y comienzan a pasar los autos. Una vez que ya los autos terminaron de pasar, no es dable que la calle siga cerrada. Las calles seguían cerradas. Ese efectivo o efectiva, no sé si es hombre o mujer quien dirige en esos momentos esto, no tenía ningún criterio. Y a veces, les digo, yo encuentro gente que trabaja extraordinariamente bien y me saco el sombrero por ese efectivo o esa efectiva que está haciendo que el tráfico fluya para el beneficio de la comunidad. Pero a veces me encuentro con algunos que, de repente, ni bicicleta han manejado y están haciendo un nudo que es peor que la solución. Entonces, ese tipo de criterios tenemos que afinarlos para que en Miraflores haya una mayor fluidez. Entonces, hoy en día tenemos una problemática de tráfico muy alta. Hay cada vez más vehículos, hay más obras, hay actividades. Todas estas cosas confluyen. Y encima, si a eso le sumamos prácticas equívocas, como ha hecho el doctor Solís en determinada situación de poder, pues creo que eso no sirve. Me comprometo a poderles pasar después el video, el más extenso, a través del Coronel Vega y a poder hacer un análisis de cómo podemos mejorar en este sentido. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes, siempre Dios mediante. ¡Suscríbete al canal!